¡Suscríbete al canal! No me puedo creer que me diga eso. Quizás no me ha prestado demasiada atención. Bueno, reconozco que ando un poco distraído, pero aún así creo haberla entendido en lo esencial. Lo esencial es que Cata me ha traicionado. Ella quiere ser modista y tiene que luchar por sus sueños, igual que usted tiene que luchar por su bonita idea de montar una librería o de ser escritora. Sí, pero me lo podía haber dicho antes. Así yo me ahorraba una decepción. A ver, imagínese la situación del revés. Que Cata, con lo mejor de sus intenciones, la obliga a usted a pasarse todo el día cosiendo dobladillos y poniendo botones. ¿No sentiría que su vida es de mentira? ¿No sentiría que su pareja le impone algo que no quiere y que se comporta como una tirana en lugar de como una persona sensible? Está bien. Ya veo lo que opina de mí. Tirana y egoísta. Eso soy yo. Hay tantas muchas cosas que le hacen encantadora. Y aunque no se lo merece, voy a presentarle a un amigo. ¡Inspector! ¡Aquí! Buenos días, Celia. Perdón por el retraso. Nada, no se preocupe. Señor Gorís, este es mi amigo, el señor Velasco. ¡Ah! ¡Encantado! El placer es mío. ¿Y se puede saber qué es lo que inspecciona? Caballero, por favor. Velasco es inspector de policía. ¡Qué susto! Por un momento pensé que era un triste inspector de chimeneas. No hay trabajo triste, en mi opinión. Y hay muchas formas de ganarse la vida. Lo importante es que sea honrada. Jesús, qué carácter. Celia, no le voy a perdonar que no me haya hablado de su amigo el policía. Velasco, no le tengas en cuenta sus comentarios. Simón puede ser un poco expansivo. ¿Cuál es su nombre de pila? Federico. Federico, Federico, nombre largo de hombre rico. Y si es pobre no me importa que su nombre glorifico. Un poco temprano para hacer ripios, ¿no cree? Simón es poeta. No puede vivir sin hacer versos. Tomará un café, ¿verdad? No. ¿Un café o lo que surja? No, no voy a poder porque me están esperando en comisaría. Si no se queda un rato con nosotros voy a cometer un hurto o algo peor para que me lleven esposado a su presencia. Siento no poder quedarme a escuchar chistes y ripios. Encantado, caballero. Federico, ¿no te vas a quedar al aperitivo? No, no puedo porque acabo de recordar que tengo que hacer cosas. Que tengan buen día. ¿Me acabo de enamorar? Pues yo creo que lo has espantado. Bueno, de eso ya se verá. Hola. Hola. Gracias por venir. Si me das un minuto termino esto y hablamos. ¿Puedo darte un consejo? Sí, claro. Yo me encargaba de los sombreros cuando esta era la villa de París y pude comprobar que los sombreros que se ponen a esta altura se venden mejor que los que se ponen en la parte de abajo. Gracias. Lo tendré en cuenta. Y gracias también por venir tan pronto. Bueno. Bueno, ¿por qué querías que viniera? Cata, tienes razón. ¿En lo de los sombreros? No. En que me he equivocado al empujarte a vivir mis sueños. En que una persona no puede vivir de los sueños ajeños. Esto me lo ha dicho una vieja. Es muy buena frase. Pero se nota que hay quien lo dijo. Nunca estuvo enamorado. ¿Por qué? Celia, a mí no me importa abrazar tus sueños, aunque no sean los míos. Y lo intenté. Pero sé que los libros no me van. Entonces debes luchar por tus sueños. Y convertirte en una gran modista. Y a mí me gustaría estar ahí contigo. ¿De verdad? Sí, por supuesto. No es nada más bonito que ver feliz a la persona a la que amas. Yo también quiero verte feliz, Celia. ¿Eso quiere decir que todavía me quieres? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? No lo sé. Pensado que después de todo esto quizás ya te había caído la venda de los ojos. Pues sí. Sí, se me ha caído la venda de los ojos. Y lo maravilloso es que me sigue gustando lo que veo. Mira, Celia, ya no te idealizo. Veo tus defectos y me sigue gustando mucho el conjunto. Aunque sea una egoísta y solo piense en mí. A pesar de todo eso te quiero. Estuvimos un tiempo tratando de... de limar las perezas, pero Ciro no estaba bien. Él estaba... atormentado. ¿Atormentado por qué? Ya sabes que Ciro perdió una pierna. Él no se adaptó a su vida en Madrid. Por eso decidí abandonarme. Y le hice a Valladolid. Eso no es cierto. Carlos, ¿qué estás diciendo? Que me estéis mintiendo. Que Ciro no estaba atormentado y no se ha ido por eso. ¿Por qué dices eso? Porque lo sé. ¿Cómo que lo sabes? ¿Has hablado con alguien, Carlos? A ver, nos estás ocultando algo. ¿Sois vosotras las que me estáis ocultando algo a mí? Carlos, yo lo he pasado muy mal con la marcha de Ciro. Y tú eres la única culpable del fracaso de tu matrimonio. Carlos, por favor. ¿Eh? Luego hablamos en casa. Por favor. Ciro te ha abandonado porque lo ha descubierto. ¿Qué ha descubierto? La verdadera naturaleza de Lisa. Eres la mujer más egoísta que hay. Eres una caprichosa y una manipuladora. Carlos, ¿por qué me tratas así? No te hagas la víctima. Porque te mereces todo lo malo que te esté pasando. Carlos, basta ya. Elisa, te suplico que le disculpes. Carlos, no está bien. Estoy perfectamente. Carlos, por favor, levántate. Vámonos a casa. Venga, luego hablamos. Levántate. Venga. Ciro era mi único amigo. La persona que mejor me podría comprender ahora mismo y tú lo has apartado de mí. Vámonos. Elisa, mañana te llamo. ¿Te dije o no te dije que Marina era muy peligrosa? Sí, tenía razón. Pero puedes estar seguro de una cosa. Marina ha ganado esta batalla, pero no la guerra. Y esta guerra, te juro que la voy a ganar yo. Qué envidia que todavía tengas ganas de pelear. A mí no me dan ganas de casi nada. Pero si hoy ya he salido a dar un paseo. No, si me has sentado bien. Pero tengo una enfermedad incurable, candida. Sé que estos son mis últimos paseos. No vuelvas otra vez con eso, Ricardo. Pero si es la verdad. Y además no soy ya ningún ingenuo al que se le pueda engañar con facilidad. Sí. Pero mi hijo sí. Creí que iba a aprender más de la vida en América. ¿Por qué lo dices? El pobre se ha enamorado de una mujer que desde el principio le está enredando con engaños y mentiras. Y me parece que mañana voy a conocer al tesorito. Veo que ya anticipas que no te va a gustar. No. Porque ¿quién soy yo para quejarme de mentiras? Cuando mi hijo cree que soy una empresaria de éxito. Es lo que eres. No, cariño. Soy la madame de un burdel. Soy escoria. Y cuando miro a mi hijo siempre me pregunto a quién habrá salido. Porque él sí es un lechado de virtudes. ¿Cómo se llama tu hijo? Gonzalo. ¿Gonzalo? Sí. ¿Por qué te quedas tan pensativo? ¿Y cómo dices que se llama la muchacha de la que está enamorado? Amparo. ¿Y cuándo vas a quedar con esa tal Amparo? ¿Qué pasa, Ricardo? No. Solo curiosidad. ¿Y eso? Salí a tender la ropa y me he encontrado con este cesto de carbón en la puerta. Al fin podremos comer caliente. Y calentarnos, señora, y calentarnos. ¿Usted cree que el carbonero se habrá ablandado? No. Yo creo que nuestro ángel de la guarda es otro. Una mujer, para ser más concreta. Bueno. Sea quien sea, que Dios le bendiga. ¿Qué? ¿Cómo están mis dos princesas? ¿Vienes contento? Contento. Y con el coche cargado de comida. Mercedes, ve a bajar las bolsas, por favor. Encantada de la vida, señor. ¿Por qué has tardado tanto? Estaba preocupada. No sabes cómo me han tratado en ese pueblo. ¿Mal? Primero, me invitaron a comer. Después a vinos, luego me dieron un paseo por el campo y hasta me presentaron al alcalde. Bueno, igualito que aquí. En Riberas del Rey son muy hospitalarios. Creo que nos hemos equivocado de pueblo. ¿Ya has conseguido mano de obra? He conseguido mano de obra. Diez jóvenes muy fuertes dispuestos a venir a las bodegas todos los días. Vaya, qué fácil ha sido. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ven aquí. ¿No estás contenta? Sí. Es muy buena noticia. Cariño, nuestros problemas se han terminado. Es que me preocupa cómo se van a tomar en este pueblo que vengan esos trabajadores. Pues espero que se lo tomen muy, muy, muy mal. Estoy deseando ver la cara de Pedro. Me da pena Carmen. Ella quería ayudarnos. Mira, nos ha traído cargo. Pues le damos las gracias. Pero no la necesitamos ni a ella ni al cazurro de su marido. No se lo van a tomar bien, Salvador. Cariño, cada día que pasa con las bodegas paradas perdemos mucho dinero. Y no nos sobra. Ya, ya lo sé. Perdona que no comparta tu entusiasmo, pero... Lo sé. ¿Qué? Tengo mal presentimiento. Rodolfo. Ya tengo los resultados. ¿Es grave? Siéntate, por favor. No me gusta nada que te pongas tan ceremonioso. Verás. Estás padeciendo las secuelas de una enfermedad que contrajiste hace tiempo. ¿Recuerdas la plenorragia? Pero si me recuperé por completo de aquello. A veces las enfermedades quedan latentes y pueden volver a dar la cara en cualquier momento. ¿Tiene cura? Depende. Es una enfermedad grave, Rodolfo. Y quiero que te tomes esto muy en serio. Pero, ¿puedo hacer vida normal? No. No, debes guardar reposo. Y escúchame bien. Nada de trabajar. Nada de ir a la fábrica. Bueno. Ninguna preocupación por nimia que sea. La alimentación fundamental, Rodolfo. Tienes que comer bien. Y cero alcohol. El resto de indicaciones te las he apuntado aquí. Y supongo que un buen cóctel de medicinas. Está todo ya apuntado, sí. Supongo que podría haber sido peor. Es importante que Amalia colabore en tu recuperación. No, no, no. No quiero que Amalia se entere de esto. Escúchame. Estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual. Debes saberlo. Cristóbal, Amalia me contagió. Si se entera de lo que me pasa, se va a sentir culpable. Es tu esposa. Debe aceptarlo. Pues no... Prefiero mantenerla al margen. ¿Cómo vas a justificar esa retaela de medicamentos? Intentaré que no se dé cuenta. Escucha, creo que no eres consciente de la gravedad del asunto, Rodolfo. Estamos hablando de una enfermedad peligrosa. Y Amalia no debe saberlo únicamente porque es tu esposa, sino porque vas a necesitar su ayuda. Yo me ayudaré a mí mismo. Pero ella está al margen, ¿estamos? Lo voy a consentir. No me da igual, Cristóbal. Aquí eres mi médico, no mi hermano. No puedes desvelar mi historial médico sin mi consentimiento. Como quieras. Te lo agradezco. Júrame que vas a hacer lo que te digo, Rodolfo. Estamos hablando de tu vida. Mírame. Un despisto y podrías morir. Mírame. Mírame. Líder. Mírame. PintVI.